¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles en este espacio informativo de Sama Noticias. Comentar con ustedes los aspectos relacionados con el gobierno norteamericano, donde están viviendo lo que le llaman las elecciones primarias, esto es el Partido Republicano y el Partido de los Demócratas, está definiendo la candidatura de quién será su candidato a la presidencia de la República. Por los republicanos tenemos al bocón de Donald Trump y por los demócratas tenemos a la señora Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y exprimera dama de la nación. Cada país tiene el derecho de elegir a sus gobernantes de manera libre y esto no sería ninguna novedad. En noviembre los americanos habrán de elegir, me parece, que entre Hillary Clinton y Donald Trump, a quien será el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa del mundo. Pero sobresale y llama la atención el discurso xenofóbico, el discurso racial, el discurso hitleriano violento del bocón de Donald Trump, que ha acusado a los mexicanos de asesinos, de vendedores de drogas, de una serie de delitos que no solamente denigran a México, sino denigran a las familias mexicanas. Pero también nos ha dicho que de llegar a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, expulsará a todas las familias mexicanas, dividirá a las familias. Y nos ha dicho que levantará un muro de más de 2.000 kilómetros y de más de 10 metros de altura para que ningún mexicano, ningún migrante, vuelva a cruzar la frontera de los Estados Unidos. Donald Trump está ejerciendo en los hechos un discurso, obviamente xenofóbico, pero un discurso peligroso que convoca a la violencia. Un discurso, lamentablemente, como el de Adolfo Hitler, por el cual perdieron la vida millones de seres humanos. No es posible seguirle permitiendo a Donald Trump este tipo de discursos que confrontan y auspician el linchamiento, particularmente contra las familias mexicanas que ahora viven en los Estados Unidos. Y es de lamentarse la tenue, la desfigurada, la desdibujada intervención del gobierno mexicano en contra de los discursos de Donald Trump. Hemos visto con firmeza el discurso de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox, quienes le han reclamado a Donald Trump su bravuconería, su falta de conexión entre la neurona y la boca. Pero el gobierno mexicano ha sido muy, muy, muy desdibujado en la defensa a favor de los mexicanos. En el siglo XXI no podemos permitir el resurgimiento de un discurso xenofóbico, de un discurso violento, de un discurso que divide y que auspiza el linchamiento de los migrantes. Este es mi comentario, esperamos que Donald Trump no sea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por su atención les expreso mi agradecimiento, nos vemos y escuchamos la próxima semana.